Un saludo en el nombre de Jesús y de María, queridos hermanos del canal Hija del Espíritu Santo. Continuamos con el reto de cuaresma. Hoy, día 8. Libérate. Sí, libérate de aquel sentimiento que daña tu corazón. Y ayuna para que Dios libere ese sentimiento que daña tu corazón. Vamos a reflexionar en este hermoso capítulo de la Biblia, el Evangelio según San Lucas. Así, el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón, mientras que el malo, de su fondo malo, saca cosas malas. La boca habla de lo que está lleno del corazón. Queridos hermanos, nada más claro para saber que cuando uno habla cosas buenas es porque tiene su corazón bueno, libre de cosas que dañan el corazón, de sufrimientos, de sentimientos que lo atormentan a uno. Mire qué hermoso, mire qué hermoso, mire qué hermoso, lo que dice acá. La boca habla de lo que está lleno del corazón. Y muchas veces uno se pregunta, ¿por qué X persona me trata mal o me habla mal y sin uno darle como motivos? Y aquí está la respuesta. La boca habla de lo que está lleno del corazón. Por eso pedámosle a Dios que sea nuestro corazón para no herir a los demás, porque nadie da de lo que no tiene. No le podemos pedir a un árbol de manzanas que dé guayabas o bananos, no. Solamente va a dar el fruto que tiene para dar. Así mismo el ser humano no va a dar lo que no tiene. Y si tiene un corazón lleno de abrojos, lleno de basura, lleno de inmundicia, eso es lo que va a dar. Y así va a dañar a cada aquel que se tope con él, a cada aquel que esté a su lado y reciba sus malos tratos y todas esas cosas que solamente sabe dar un corazón. Un corazón que tiene en su interior adolorido y lleno de rencores, de iras, de angustias, bueno, de tantas cosas. Por eso, queridos hermanos, nuestra tarea de hoy es eso, limpiar nuestro corazón para no dañar a los demás. Limpiamos nuestro corazón de angustias y de dolores, de resentimientos, de tanta cosa. Y también pedámosle a Dios que limpie el corazón de aquella persona que solo sabe dar maltratos, de aquella persona que solo sabe herir al que está a su lado. Pero no nos juzguemos, pedámosle a Dios por esa persona en silencio. Si hay la oportunidad de hablarle, pues se la habla, pero si no, en silencio pedámosle a Dios. Y así no sabe por esa persona que hace años, tal vez sin querer, queriendo, aunque a veces parezca prepotente y presumida, en el fondo sabemos que es un dolor tan grande que la única manera que lo quiere sacar a flote es aplastando y humillando a los demás. Solo en Dios podemos limpiar nuestro corazón. Por eso, queridos hermanos, la Eucaristía que vamos a celebrar el día de hoy es para pedir a Dios que libere nuestro corazón y, ¿por qué no, el de nuestro hermano que no sabe que lo tiene herido? Y también vamos a ayunar. Hoy vamos a ofrecer un ayuno por ese corazón mal herido, para que sea Dios sanándolo y liberándolo. Queridos hermanos, los invito pues a dar su petición, a suscribirse, activar la campanita y a compartir con todos para que lleguemos a más personas con el mensaje de Dios nuestro Señor. Dios te bendiga.